Hola, leita, vecinito, ¿qué tal? Hoy os enseño un bebidito de ayer Se me ha ocurrido grabar un día que está a punto de llover, oscuro y mortecino, y encima en una habitación en la que tengo menos luz Espero que me estéis viendo bien Me decís en comentarios Y bueno, os quería enseñar este pedido de ayer que lo tengo desde el 30 de noviembre Creo que esa fecha además era una fecha que muchas de vosotras, muchos de vosotros teníais un pedido de ayer como parado en aduanas o en correos o lo que fuera porque mucha gente le estaba tardando un montón A mí me vino del 30 de noviembre al 23 de diciembre No suele tardar tanto suele tardar unos 15 días, una cosa así De hecho tengo 3 pedidos más 3 pedidos más pendientes y creo que están en las mismas Pero bueno, ya sabéis que en estas fechas, en Navidad suele pasar eso así que tener paciencia y que llegará Bueno, os enseño mis cositas que las he metido en esta bolsita Y bueno, empezamos por lo primero Hace tiempo os enseñé en un pedido de ayer que os mostré que me gustaba mucho esta crema es de Dermae y es una crema hidratante para pieles para todo tipo de pieles pero bueno regula la grasa y me encanta me super 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 encanta yo creo que es la crema que más me ha gustado desde hace mucho es una crema que tiene ácido salicílico titrui lavanda camomila y restablece condiciona y normaliza la piel y bueno pone para piel grasa pero en realidad sirve para todo tipo de pieles ya que como os digo reequilibra el sebo y me ha gustado tanto que ya tengo una y me he comprado otras dos más porque me super 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 encanta a mi hermana se lo estoy diciendo no me hace caso cuando se la termine la suya querrá una y yo no le daré porque es mi tesoro le encantará seguramente deja muy bien la piel no engrasurria no tiene siliconas me gusta mucho luego masajearme con ella porque aún así se nota jugosa la piel de verdad muy 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 recomendable querré hacer un vídeo de favoritos del año 2015 y seguramente esta crema entrará porque ha sido mi favorita en este último en estos últimos meses luego otra crema que también es de mis favoritos os estoy enseñando mis favoritos ya directamente no sé para qué voy a grabar es esta de Original Sprout es una crema que me compré allá por verano y me encantó y me quise comprar otra y no la tenían y la tenían como descatalogada y yo no Dios mío para una vez que encuentro una crema con filtro solar que me gusta que no deja grasa que no deja la piel blanquecina que deja la piel suave terza bonita y la van a quitar pues no luego la han vuelto a traer pero después de mucho tiempo y creo que este es mi bueno he pedido en otro en otro de los pedidos que vienen he pedido otra porque estaba además ahora en al 20% de descuento por lo actual por lo tanto estaba súper súper bien tiene SPF 27 vale para el pelo también pone aquí y para el cuerpo sí cabello y pelo para el pelo yo no lo he usado pero bueno seguramente también esté bien deciros única pega que tiene que en sus últimos componentes sí que tiene un polisilicone 15 pero en los últimos últimos en los tres últimos cuatro últimos así que bueno cuando me enteré ya me había enamorado así que bueno no tiene parabenos no tiene nanopartículas ni tiene lavanda ni tetri que sabéis que para cuando estás tomando el sol es recomendable no utilizar aceites esenciales y me gusta muchísimo otro tónico que también me gusta muchísimo y he repetido es este de Dermae que tiene vitamina A y glicólico no irrita la piel deja la piel suavecita reestructura de nuevo también el equilibrio sebáceo y lo que hace es que refina un poquito los poros yo sí que lo he notado que me deja como los poros un poquito más más chiquititos yo tengo unos poros grandes y enormes y esto como que lo refina lo deja más bonito me gusta mucho y de hecho pues ya veis que lo he vuelto a repetir vale para piel normal o grasa yo creo que seca también valdría pero bueno otra cosa que que me he pedido porque vi un vídeo de una chica que sigo en youtube que me encanta y ella le gustan mucho las cosas naturales como a mí y tal y decía y recomendaba mucho 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 este aceite aroma natural aceite de belleza no sé si está enfocando la cámara o hace lo que quiere como siempre espero que sí que enfoque y esta tiene todos los omegas habidos y por haber 6, 3, 7, 9 y tiene flores de naranja de miel flores de naranja de miel y es una es un aceite rejuvenecedor y bueno tiene un mogollón de aceites mogollón abocado aguacate coco cártamo de uva un montón de vitaminas borraja miel no sé todavía no lo he probado pero ella decía que estaba súper súper contenta y la verdad es que confío en ella además es bastante grande estos aceites duran un montón vale para la piel para los brazos las manos el cuello pone aquí y bueno me imagino que también para el pelo porque los aceites que tiene pues también sirven perfectamente para el cabello y me lo pedí otra cosa que me ha gustado muchísimo 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 es este como decirlo no es un aceite es como un liquidillo que tiene jengibre sambucus equinacea y es para cuando estás constipado un poquillo o estás a punto de constiparte o algo parecido tiene vitamina C y me ha gustado mucho no sabe mucho 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 a jengibre ni pica ni nada así y cuando noto que además es libre de alcohol cuando noto así un poquillo que he salido con la bici o lo que sea y que he cogido frío o lo que sea me tomo un poquitín y de momento tocaremos madera no me he puesto mala este invierno con esto y con la vitamina C que estoy tomando que me encanta os pongo el link abajo este recet también que la saco en el vídeo anterior me parece me super super encanta y está muy bien os lo recomiendo también luego otra cosa super mega ultra 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 recomendable me encanta he probado aceites de karité en todas sus versiones pero este es el que me hay más 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 me ha gustado en mucho mucho tiempo lo compraba también en aromazón pero lo malo que tiene la de aromazón a lo mejor es que es más pura y por eso se queda solidificada sin embargo esta la sensación que tiene es un aceite de pues eso de karité sabéis que el karité viene en manteca pero esto me imagino que lo hidrogenerán o algo así para que se quede así como líquido y me encanta me encanta de verdad vale para el pelo para la piel para el cuerpo y está genial 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 lo utilizo sobre todo para el cuerpo cuando esté en la ducha pero también para desmaquillarme me encanta para los el contorno de ojos de hecho me he comprado otro o sea os lo súper recomiendo también de verdad que merece mucho mucho la pena creo que cuesta además solo 10 euros o algo así y bien los merece de verdad que sí me encanta luego compré vitamina B K2 que bueno este no es para mí pero yo también lo tomo porque se supone que es bueno para los huesos para la circulación sanguínea el médico me lo recomendó para utilizarlo contra los moratones y pues eso para la circulación sanguínea y demás además se supone que mejora el metabolismo y el y es un soporte con calcio conjunto con el calcio para mejorar los huesos y luego ya bueno como siempre cuando tengo un poquito de espacio en mi carrito de de ayer me suelo comprar un lip balm que ya sabéis que los tengo muchísimo que también son mis mega favoritos y este es en elemental herbs barnabe rosa barnabe rosa y me gusta muchísimo y luego como siempre últimamente les ha gustado que me coja que me regalen unos posit y bueno pues yo se lo agradezco muchísimo porque mira pues no viene mal que en el otro vídeo que saqué les dije os dije que me habían regalado un cepillo de dientes y me hice bromas con que a dios mío se les ha caído o algo así porque son muy rácanos y alguien me regañó diciendo en los comentarios que tenía que agradecerlo y tal que yo se lo agradezco mucho me hace gracia porque es que compro mucho también o sea que está bien que de vez en cuando regalen alguna muestrecita alguna cosa y nada bueno pues nos vemos en los siguientes vídeos ahora tengo que grabaros uno de compras acumuladas que tengo muchísimas instagram a rosita os pondré por aquí por algún sitio de la pantalla códigos de ayer abajo todos los links abajo de todo lo que os he contado y nos vemos en los siguientes un besito chao chau chau